O sea, la suerte está del lado, en cuanto a guerra al menos, está del que tiene la mayor potencia, no sirve solamente ser valiente, que si algo le sobró a los peruanos, fue valor, pero lamentablemente con valor no se ganó la guerra. Hola, soy Victoria y estamos nuevamente en Liberías Crisol, y hoy vamos a conversar con Gastón Gaviola por Perú Batalla 2. Hola Gastón, ¿cómo estás? Muy bien Victoria, gracias por tu invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros, y por tomarte el tiempo de escribir estos dos libros, Perú Batalla 1, que salió en el 2020, o 21? 21. 21, y Perú Batalla 2, que son dos libros de historias que hablan de la historia del Perú. Así es. ¿Nos puedes contar un poquito? Claro, lo que yo pongo en la introducción de Perú Batalla 1 es que no es un libro de historia, en cuanto a tener historia con mayúsculas, porque yo no soy historiador, yo soy periodista, pero un periodista entrando comunicador es un contador de historias. Así es. Es más, yo me hice periodista porque yo quería vivir de contar historias, y entonces la forma más creativa, la que más se ajustaba a lo que yo quería era ser periodista, y en los libros yo lo que hago es utilizar las herramientas que te da el periodismo como profesión para contar historias. Entonces yo utilizo los partes de guerra, las cartas, poemas, canciones, que a veces encuentras, como fuentes, como acudir para hacer un caso policial, ir a una comisaría y recoger el parte policial, o hablar con las víctimas de un choque. Porque igual se reconstruye una historia, y hay temas que para contar la historia, uno como comunicador, como periodista, tiene que hacer que la historia sea accesible al público, no tiene que ser densa. Entonces yo lo que hago es hacer la historia amigable, sin perder rigurosidad. Yo no me invento nada, o sea, no en ningún momento voy a hacer que en el libro yo ponga que, no sé, pues, Bolognesi lideró una carga de caballería, ¿no? O cosas por el estilo. Yo te pongo con horas, fechas, todo lo que sé está ahí, pero hecho de una forma que no parezca un documento notarial, ¿no? Que a veces, porque tú dices, uy, un libro, no, me voy a quedar dormido a los cinco minutos. No, ¿para qué? Entonces, yo te cuento la historia en mayúscula, pero como una historia, como una crónica. A veces incluso uso recursos para que te hablen los personajes que están involucrados en el libro, ¿no? Y ahí te los vas a encontrar. Antes de hablar del libro, tú eres, como me has comentado, periodista, y por lo que estuve investigando desde muy pequeño, eras un lector de historia, de libros de historia, pediste hasta una colección de regalos de libros de historia. Y me pregunté, ¿por qué no estudiaste esa historia? Y más bien, ¿por qué te dedicaste al periodismo? ¿Es por este tema de contar? O fue tal vez porque en casa dijeron, mejor estudia periodismo porque de historiador, por ahí no es. Claro, porque de historiador quizás no te vas a ir de la casa hasta los 60 años. Sí, es probable. Hay un poco eso porque hay que ser sinceros, las letras, las humanidades son una carrera en el Perú un poco ingrata, un poco dura, pero tampoco es que uno se vaya de Rositas ni sea Disneyland, ya sea periodista, ¿no? A mí me han disparado, me han secuestrado, me han roto la cabeza, o sea, pero como se dice en el lenguaje entre los periodistas, no se gana pero se goza, ¿no? Entonces, eso en parte me decidió a ser periodista, efectivamente, porque yo quería contar historias y me marcó mucho una entrevista de Gabriel García Márquez en el que le preguntan, debo estar parafraseando, pero en resumen le preguntan, ¿por qué él deja de escribir? Y él dice, porque la gente que me contaba las historias ya se ha muerto. Entonces, yo pensé, claro, porque uno lo que quiere es hablar con la gente, es que la gente te cuente tus historias y tú ser el canal, ¿no? El ente transmisor. Entonces, eso fue lo que yo hice, siendo periodista y he trabajado en periódicos, he trabajado en televisión también, era llegar todos los días a la redacción y que el mundo se abra entre ti para que te cuente historias y tú ser un testigo en primera fila y tener el privilegio, que es lo que a veces siento que le cuesta entender a algunos amigos o a algunos colegas, de que sea desde tu mirada que se cuente una historia. Exacto. Nuestro primer contacto con la historia, en la mayoría de los casos, suele ser mediante el colegio, ¿no? Y como que se prioriza que uno se aprenda las fechas y los nombres, y ya se acabó. Y nos olvidamos del contexto, de lo que realmente ocurrió, porque como en algún momento también te he escuchado, el nombre de una calle se llama como tal fulano, o acá en el Lóbalo Gutiérrez, por qué se llama tal. ¿Quién fue Javier Prado? Exacto. Todo el mundo odia a Javier Prado, pero nadie sabe, o muy poca gente sabe quién fue Javier Prado. Entonces, es que tenemos que hacer una reforma a la currícula escolar para volver a enamorarnos de la historia. Javier Prado, ¿dónde está el punto de la madeja? ¿O crees tú que está? A ver, nunca me había hecho esa pregunta, fíjate, y no creo que yo tenga la solución ahorita sentado en este sofá, pero creo que, volviendo a lo que te dije en su momento, creo que necesito hacerlo atractivo. La gente no se acerca a las cosas culturales porque parece que tuvieron una etiqueta muy pesada. Uy, es un programa cultural, uy, no me va a dar nada de rating, no, ese programa. Me va a dar sueño. Claro, pómelo el sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Como para rellenar la programación, cumplir, o ya en el periódico ponle media paginita al costado de los anuncios de leche, de cerveza, y arrímame la reseña del libro, porque la gente está acostumbrada a eso, pero la historia tiene que ser mucho más. Además, la cultura es todo. La gente piensa que la cultura es vestirse de corbata michirza, escuchar ópera en italiano, o estar cuatro horas en un museo solitario, escuchando tus pasos, viendo cuadros, pero la cultura es todo. Tupolo es cultura, por ejemplo, me encanta Tupolo. Es una manifestación, no es una expresión cultural. Cultura es los toritos locos, una yunza, cultura es un bautizo donde tiras las monedas al aire, una pachamanca en el piso mientras bailas, todo es cultura, entonces no tienes por qué ser denso. Y contar historia tampoco tiene por qué ser denso. Es más, la portada del libro 2, cuando lo estábamos decidiendo con mis editores de Penguin Random House, dijimos, ¿cómo hacemos? Tiene que ser algo dramático. Oye, esta acá es la portada del libro 2, es el Huáscar, el monitor Huáscar, ahí está hundiendo a la cañonera Esmeralda de Chile durante el combate de Iquique. Y hay gente que me dice, oye, ¿y eso qué es? ¿De dónde sacabas ese cuadro? Es peruana esa batalla, ¿qué cosa es? No, te juro, es más, es el Huáscar. ¿Te suena Miguel Grau? Ya si no te suena, no te suena por la ventana. Es Grau, es el Huáscar. Oye, pero está monstruo. ¿Y qué pasó? Pero en el colegio te tienen enseñado. Te juro que te tienen que enseñar en el colegio de eso. Debería. Claro, y no sé, estamos en mi casa tomándonos un café o chateando por WhatsApp y a mí me gana la gana de contar historias y digo, mira, te voy a contar lo que pasó con el Huáscar, lo que pasó en la portada del libro. Y dicen, pucha, siempre termina la mi historia. ¿Cómo no me contaron la historia en el colegio como me la cuentas tú? Exactamente. Entonces, con eso en mente es que he tratado de darle vida a estas historias. Creo que hay un gran vacío que tenemos y que, bueno, las siguientes preguntas vamos a ir viendo. Pero en el caso de la guerra con Chile y probablemente, no sé si va a ser muy controversial lo que te voy a preguntar, pero esta guerra nos dejó devastados como país. Dejó una gran crisis y que esta guerra es absolutamente hasta absurda desde sus inicios, pero ocurrió y los chilenos llegaron hasta Cajamarca. La verdad que hay mucho que no sabemos sobre esa historia y nos dejó heridas abiertas. Eso es. Esa era mi pregunta. Seguimos con esas heridas abiertas y que no logramos cicatizarlas y por qué no hemos podido lograr dar el paso. Porque yo tengo la impresión que los chilenos ya lo superaron. Sí, claro. Pero siento que nosotros no. Normalmente, ahora que mencionas a los chilenos como que lo han superado, lo que yo suelo ver es que el que ganó lo supera más rápido. Ah, bueno, también. Los peruanos hemos superado, cerrado la página de la guerra con Ecuador y el cierre de la frontera norte, por ejemplo. Pero tú te metes a páginas de historia, a foros ecuatorianos, a páginas de YouTube de Ecuador y los ecuatorianos reaccionan ante los peruanos como los peruanos reaccionamos ante los chilenos. País abusivo. Perú tiene cinco o seis veces más territorio, más tamaño. Se ha metido con el chiquito del continente, que son así. Sí, ya está pronto, recuperaremos el Amazonas. Y tú, tres doritos después, como dicen, te metes a un foro de historia de Perú y Chile y los peruanos lo mismo. Chilenos abusivos, miserables, que nos quemaron todo, saqueron todo, vamos a recuperar el morro, el huasca retornará pronto. Y piensas, es lo mismo, porque el que perdió normalmente se queda con la herida abierta. Y tan abierta victoria, que acuérdate el año pasado, que fue la campaña presidencial, un candidato a la presidencia pidió o lo lanzó como un caballito de batalla, recuperar el huasca. Y al toque me llamaron varios colegas de algunos canales, algunos diarios, y decían, Gastón, ¿qué piensas tú de esto? Y yo le dije, bueno, lo primero me parece un despropósito, porque el huasca es un trofeo de guerra. Y los trofeos de guerra solo se recuperan en guerra. Y yo soy el primero en salir a decir que no debemos ir a la guerra. Así como, y lo cuento en una historia, en la batalla de Tarapacá, un policía peruano, Mariano Santos, la guardia de Arequipa, captura el estandarte del segundo de línea, él mata con sus propias manos. Es una batalla súper sangrienta, Tarapacá. Él mata con sus manos a los guardianes de la escolta de esta bandera, de esta general, la que era roja, con una salida de oro hermosa. Y los chilenos, tú dices, ya, ¿en qué museo puedo ver la bandera que capturamos los peruanos? No, los chilenos la recuperaron a sangre y fuego. La recuperaron en Arica, la que estaba guardada en la catedral de Arica. Toman el morro, derrotan a la guarnición de Arica y los chilenos recuperan su... Lo que era un trofeo de guerra peruano, los chilenos lo recuperan con violencia, en una guerra. Entonces, el Huáscar, no nos van a devolver, pero ni un tornillo del Huáscar, los chilenos. O sea, me da vergüenza ajena cuando decimos... Y los militares, los marinos, en los que te digo, te dicen lo mismo. Jamás vamos a reclamar al Huáscar ni que estuviéramos locos. Bueno, te dicen eso en privado. Evidentemente. Y además, en el Huáscar, que es algo que poca gente sabe, murieron tres comandantes de la guerra. Murió un comandante peruano y no uno, murieron dos comandantes chilenos. Murió Prat, el de la tortada de Emilio, él fallece cuando... Acaba en la cubierta del Huáscar, cuando el Huáscar los polonea para partirlo en dos. Y murió el comandante Manuel Thompson, que es algo que muy poca gente sabe. El Huáscar combatió contra el Perú con bandera chilena. Entonces, hablamos de la batalla de Arica, pero casi nadie conoce el combate de Arica. En el combate de Arica, el monitor Huáscar bombardea el morro Arica. Es más, Bolognesi, que tampoco mucha gente sabe, conocía a grado, no quiero decir que eran íntimos amigos, pero tenían trato, ve el monitor del comandante peruano con bandera chilena y los cañones del morro de Arica atacan al Huáscar. Y el comandante de la independencia, que fue el buque que combatía lado a lado con el Huáscar cuando ellos eran peruanos, se sube el monitor Mancocapa, que era un vegestorio que ya hablaremos si quieres después de eso, que estaba en Arica. Y este buque peruano que apenas andaba a tres nudos por hora cuando el Huáscar les podía desarrollar y eso se triple, le mete un cañonazo al monitor Huáscar chileno y parte en dos el comandante chileno que cuando yo le mando el texto a mi editor me dice Gastón, creo que te hacía un poquito por... Creo que se te pasó la mano con eso. Quizás has querido recrearlo para darle más ímpeto a la escena, pero no es muy gore, seguro que quieres poner que lo paren y le digo oye, pero no me lo he inventado y están en los partes chilenos. El disparo de cañón del monitor peruano lo agarra por el costado del comandante chileno y lo parte en dos como partir una hoja. Se lleva el brazo, las costillas, la pierna y lo tira por la borra y ese es el tercer comandante que muere en el Huáscar. Entonces, con dos comandantes chilenos muertos en el Huáscar jamás no van a devolver el monitor. Y de paso te conté un poco de historias que mucha gente no sabe. Esto es algo que como lectora me he ido informando porque esto es historia de que la guerra con Chile no es que llegaron solo a Lima y no, llegaron hasta Cajamarca, la guerra fue sangrienta, espantosa, pero pareciera que como nos sigue ocurriendo hasta ahora, si no sucedió en Lima y por el resto del país ya realmente ahí no pasó nada, ¿no? Y es como que seguimos, seguimos trayendo ese mismo tema. Si ocurre en Lima, ocurrió, si ocurre en otro lado, no pasó nada. El ombliguismo limocentrista, limacentrista es patente absolutamente en la guerra con Chile. La guerra empieza en abril del 79. Tenemos todo el año 80 que se pelean en territorio peruano, en los desiertos del sur y en enero del 81 cae Lima durante la batalla de Lima que es San Juan y Miraflores. Es enero del 81. Todo el año 81, todo el año 82, todo el año 83, estás hablando de tres años, hubo guerra. ¿Y qué sabemos de eso? Ah, sí, es la campaña de la breña. Se acabó. Tres años los metes en una bolsa para tomar tu campaña de la breña y arréglatelo con tres años porque como no pasó en Lima, no, pues no pasó y lo vemos así rapidito nomás. Se queda en el baúl del olvido. Sí, claro. Que es muy duro y que no nos ayuda como ciudadanos para reconstruir, o sea, conocer nuestra historia y ahora no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿nos podría ayudar a no cometer los mismos errores o esto es una frase cliché nada más? Es una frase que de tan ciertas y de tan repetida, creo, Victoria, se ha vuelto cliché. Porque sí, ¿no? Hay una película de Juan Carlos Sogana que se llama Gloria del Pacífico en la que el protagonista magnífico, Reinaldo Arenas, ahí, es un excombatiente del Morro de Arica y está en Tacna cuando Tacna está por regresar al Perú y le dice a su hijo o a su nieto, no recuerdo, quien no conoce su historia, uno no ama lo que no conoce, le dice. Por favor, te quiero contar mi historia, mi épica de la batalla de Arica por tú, para que tú ames al Perú porque uno no ama lo que no conoce y eso encaja con que el que no conoce está condenado a repetirlo, ¿no? Yo a veces veo, no sé si te ha pasado, ves recuerdos de Facebook de hace 5, 8, 10 años y a veces yo ponía en Facebook cositas de política o comentarios estamos en una desgracia así o tal y cual y dices, eso parece que lo he escrito ayer y no hace 10 o 12 años y dices, no puede ser que sigamos viendo la misma película, ¿no? Es cíclico, todo termina siendo cíclico. Dentro del libro que cuando vayan ya a leerlo, hay batallas donde se juntan cual a la bellas, nuestros héroes. Yo empecé a leerlo y claro, yo tengo las historias contadas del colegio, pero esta información de saber que estuvieron juntos es un material muy rico de no solamente de investigar, de conocer, sino de promover, de que la gente conozca que nuestros seres fueron seres humanos que también se preocupaban por otros. Exacto, y cuando dices Victoria se preocupaban y hace el mismo término que usó mi editora, oye, estoy leyendo la historia y lo sabéis, de mí están todos acá, es la batalla Tarapacá. En Tarapacá se juntan Cáceres, Alfonso Ugarte, Belisario Suárez, Francisco Bolognesi, todos pelean en Tarapacá y lo que tú dices es porque efectivamente Cáceres, que era líder de una de las divisiones peruanas, va a visitar el hospital a Bolognesi, Bolognesi estaba enfermo durante la batalla de Tarapacá y qué tanto tú piensas, bueno, Bolognesi era un hombre ya mayor, estaba retirado del ejército y cuando ve como si es que la patria está en peligro, aunque suena así muy rimbombante pero él lo sintió así, él se reengancha pero estaba con una fiebre volando en fiebre porque la zona de Tarapacá tenía muchas aguas escancadas, había mucho mosquito entonces le dio tercianas por ahí que un principio de paludismo qué sé yo y Cáceres lo va a visitar y hay un momento en el que ambos muestran su preocupación, Cáceres como soldado de infantería y Bolognesi como soldado de artillería por eso es que Garito está bien de cañones, es más los cañones del 2 de mayo que está en Perú los compra Bolognesi en Europa algo que casi nadie sabe y conversan y en un momento Cáceres está peleando en el lado oeste de la quebrada mira que Bolognesi está peleando en el lado oeste baja la mirada y ve que Alfonso Huerta está peleando en el fondo de la quebrada Alfonso Huerta está por ser arrasado sus tropas por los chilenos que lo empujan de ambos lados y baja Bolognesi a toda velocidad desde arriba y las tropas de Bolognesi salvan a las de Ugarte entonces los de Ugarte están libres y la gente de Ugarte corre a salvar a la gente de Cáceres y así es como se ganó una batalla es una batalla muy emocionante porque solamente habían tropas de infantería por eso el 27 de noviembre se celebra en la infantería del ejército los chilenos atacan con cañones con artillería con caballería con soldados de infantería y los peruanos solo tenían a su soldado de a pie para pelear tanto es así que cuando los chilenos se desbandan y dan la retirada los peruanos no los pueden no los pueden perseguir y aunque suene gracioso y gente dice no, este te lo debes haber inventado para darle mayor gloria a los peruanos Cáceres voltea los cañones chilenos y les dispara a los chilenos con sus propios cañones y entonces no, eso te lo has inventado para adornarlo más no, está en las partes de batalla es más, está en los diálogos yo lo reconozco Cáceres llama a un teniente un comandante de artillería y dice oye, tú que no tienes cañones acá tienes unos cañones que te voy a capturar disparales ah ya a la hora de mi coronel y agarran a cañones los chilenos con sus propios cañones y es algo yo pienso que haría un inglés que haría un norteamericano que haría un francés con estas historias la de películas hermosas que tendríamos imaginándote que Cáceres no solamente una plaza en un distrito que Bolognese no solamente una plaza en el centro de Lima sino darles cara y darles sentimientos y contar esas cosas que muy pocos saben ¿no? HBO Netflix están perdiendo ¿qué Juego de Tronos? ¿qué Cáceres de Dragones? acá tenemos dos minutos y ya está claro hay un aspecto como lectora en estos libros que me he ido encontrando que es algo que regresamos a lo que se repite y es la corrupción a mí me indignó muchísimo uno de los tantos pasajes cuando compran barcos fluviales claro los monitores y es como ¿cuánta gente se llenó los bolsillos y compró cosas que no debió comprar muchos soldados que no tenían ni siquiera ropa que ponerse o sea la corrupción en todo el sentido de la palabra y seguimos dando vueltas es que es nuestro karma que no nos habría me dio indignación pero en el momento que tú investigabas ¿cómo fue encontrarte con esta nueva noticia de la corrupción? yo tenía los libros en mi mesa de trabajo abiertos marcados con su post y en su página entraba un repositorio de alguna biblioteca no sé en España a veces o en Estados Unidos y decía no puede ser esto ya lo vi y a veces uno entra al Twitter a mí me encanta Twitter y ves este es el peor caso de corrupción nunca hemos tenido corrupción como Dios mío esto es histórico amigo te falta leer esto déjame contarte una historia y el tema de corrupción es como tú dices horrible cuando te mencioné este comandante chileno que muere partiendo de un cañonazo esos buques fluviales que tú dices uno de ellos era tal cual el manco capa que estaba en Arica y era una batería flotante significa que era una plataforma de cañones porque solamente se movía tres nudos para que vean que tan lento es el Huáscar que era un barco discreto de una sola hélice en vez de las dos que tenían los blindados chilenos el Huáscar podía avanzar a nueve a diez nudos este venerable buque avanzaba a tres y además era un buque como tú dices de defensa de río o sea era para que lo llevaras no sé al Amazonas a que lo defiendan que hacía defendiendo la línea costera del Perú y quien fue el miserable que se llenó a los bolsillos para comprar no uno comprar dos el manco capa y el atahualpa dos buques de río de segunda mano de la guerra civil de Estados Unidos que había sido hace 15 años los teníamos acá y ¿sabes cuánto demoraron? demoraron año y medio en llegar al Perú y para llegar tenían que ser remolcados ni siquiera podían navegar solos y confía en la defensa de tu país y la vida de los soldados que se embarcan en ese buque a esto y lo pongo en boca de uno de los de los personajes que es el comandante More que tampoco me lo invento yo More lo dice estos son ataúdes flotantes ataúdes flotantes les decía y otro caso de corrupción espantosa es el de las municiones y los y las armas en la batalla de Tacna los chilenos todos sus batallones y todos sus fusiles y ametralleros tenían la misma bala entonces tú y yo estamos peleando y te digo Victoria se me acabaron las balas ah ya no te preocupes ahora mi cartichora toma sigue peleando igual que yo los peruanos le decían oye este Juancito se me acabaron las balas ¿qué calibre tienes? no yo uso de papel encerado no no yo uso de la redonda este Pepe tú tienes no el mío usa cartón de papel el tuyo no este yo estoy sin fusil yo estoy peleando con una espada y entonces venían los chilenos pim 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 claro y así es como perdíamos hay un poema de del siglo de oro español y estoy hablando del siglo XVI que resume muy bien eso dice vinieron los zarracenos y nos molieron a palos que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos o sea la suerte está del lado en cuanto a guerra al menos está del que tiene la mayor potencia no sirve solamente ser valiente que si algo le sobra a los peruanos fue valor pero lamentablemente con valor no se ganó la guerra en tu investigación ¿has encontrado alguna contradicción en algún mismo hecho histórico o todo ha sido exacto? este si hay algunas contradicciones o hay algunas digamos formas diferentes de abordar un tema por ejemplo para los las fuentes chilenas la historiografía chilena el comandante Juan Guillermo More perdón el comandante Arturo Prat el comandante de la Esmeralda salta al abordaje en el Huáscar y muere combatiendo tratando de llegar a la torre de mando y matar él personalmente a Grau con su pistola y su sable para la historiografía peruana efectivamente Prat llega al Huáscar eso está absolutamente probado porque el cadáver estaba en el en la cubierta del Huáscar pero producto de la caída que cuando el Huáscar impacta al al buque chileno Prat cae al buque y en que se apoyan los peruanos en que nadie se lanza al abordaje y se lanza solo sino el comandante porque Prat se lanza al abordaje y solo lo siguen dos personas entonces los ponen y dicen se cayó o sea Prat no saltó se cayó y los chilenos dicen no Prat era un hombre muy valiente de eso no había duda y además conocía a Grau no tengo que decir que eran íntimos amigos pero sí se conocían y que dicen los chilenos que cuando Prat grita el abordaje los chilenos no lo escucharon y que por eso saltó solo entonces tú dices con cuál de las dos te quedas hay que verlo y es muy discutible de ambos lados y como eso hay varias pongo en el Perú Batallados el tema de la muerte de Leóncio Prado también por ejemplo que algunos dicen que lo fusilaron simplemente por ser un prisionero que fue devuelto al Perú y que él debió quedarse al margen de la guerra porque su palabra de honor decía que él al ser canjeado ya no podía pelear hay fuentes chilenas que mencionan que lo fusilaron porque él era un montonero hay fuentes peruanas que dicen que no lo fusilaron que simplemente le metieron dos tiros en la cara cuando los chilenos se estaban yendo entonces mi labor como periodista es dar de voz a todas las versiones tratar de echarle la mayor luz y que sea el lector el que decía como el fusilamiento de los náufragos para los peruanos Chile fusiló a los náufragos de la independencia en el mar y para los chilenos eso como que lo pasan de puntita dicen ay sí arrestaron a un grupo de marineros porque como que se les escaparon unos tiros producto de la pasión del momento ay mira se me escapó un tiro un señor que estaba ahogándose en el agua le disparé entonces ahorita lo tratamos hasta con humor tú y yo porque bueno a veces uno ríe para no llorar pero están ahí y tú lo lees y dices wow con qué versión me quedo insisto nuestra labor y ahí sale el periodista que tengo dentro es darle voz sin apasionamiento sin chovinismo sin llamar a pedir sangre ajena hay que mostrar solamente los hechos tal cual sucedió ¿y ya estás trabajando en Perú Batalla 3? estoy trabajando en un libro que no sé si se llamará Perú Batalla 3 no sé si será exactamente de la guerra con Chile lo que yo estoy haciendo ahorita es trabajar datos porque quedan muchas historias en el tintero que contar no sé aún si le daré forma de novela si será un Perú Batalla 3 pero los estoy organizando para ver si hay hilos conductores ¿no? que te ayuden a ver cosas que que a veces tú mismo no te das cuenta que están y ves tengo la fuente 1 la fuente 2 la fuente 3 y se arman como un lego al final por ejemplo en una de las batallas me doy cuenta de que eh habían marinos que eran primos que combatían en buques diferentes el comandante general de la de la marina peruana por ejemplo tenía parientes en los buques chilenos y otro caso para que veas el tema de cómo están amarradas las historias Grau está casado con una señora esta señora tenía a su hermana y esta hermana está casada con el comandante de un buque chileno tanto es así que cuando Grau muere era Oscar Viel el comandante de la Chacabuco los restos de Grau la primera vez que descansan Grau está enterrado en un territorio chileno en el mausoleo de un comandante de un marino chileno que dice pero por qué Grau estaba enterrado en la tumba en el mausoleo de un marino chileno porque era su cuñado era padrino este comandante chileno era padrino de uno de los hijos de Grau para que te des cuenta era familia y él siempre le decía a su esposa lo único que yo le pido a esta guerra es que jamás me toque pelear contra Oscar porque en el mar vamos a ser enemigos mortales pero hace un año tomamos el dos juntos en el malecón con nuestros hijos que fuerte es lo que te quita la guerra el saber de que esa amistad en línea vas a terminar siendo un enemigo frente al mar porque tienes que defender tu patria tienes que olvidarte de tu amor de familia porque tu amor a la patria termina siendo más grande es terrible pero es cierto el amor a la patria que demuestran los protagonistas de Perú Batalla 2 es inmenso que creo que fue lo que se rejata en medio de un naufragio en medio de un tombe que fue esta pelea ¿qué es lo que te gustaría al lector que llegue a Perú Batalla 2 que se quede con él? dejarles la semilla y la curiosidad que Perú Batalla 2 les diga quiero saber más sobre Tarapacá quiero saber cómo era el uniforme de los peruanos oye me interesó la historia de los niños soldados de Cajamarca quiero investigar más sobre eso y si eres escolar también ahora tienes internet que no tenías hace 15 años 20 años yo tenía que meterme horas y horas con libros hasta la nariz en el colegio en la universidad aprovechar oye quiero saber más sobre la familia que ha mencionado quiero conocer más sobre cómo se hundieron los buques peruanos el 13 de septiembre este año ahorita hemos pasado el 13 de septiembre se conmemoró el hundimiento de un buque chileno en Chancay y el buque está tú vas al castillo de Chancay un fin de semana cuando quieran visitar y desde una de las torres del castillo de Chancay vas a ver el sitio donde está hundido el buque chileno la covadona y ahí sigue hundido porque es un buque que como era de madera no se puede sacar entonces cuando vayas al museo esto lo leí en Perú Batalla 2000 ah ese era el libro entonces que tengas un plus para ver con otros ojos quizás las cosas creo que esa es la idea ver con otros ojos la ciudad ver con otros ojos nuestro país y aprender que la historia ha ocurrido y que algo y que algo nos tiene que dejar para un mañana para un mejor futuro para un mejor futuro para no repetir los mismos chacones para no repetir los mismos exacto Gastón por favor invítanos a leer Perú Batalla 2 y donde te vamos a encontrar que es lo que vas a hacer próximamente estimados amigos soy Gastón Gaviola del Río soy el autor de Perú Batalla 2 los invito a que la lean en Crisol lo pueden encontrar en todos los locales ahí lo tienen hay maravillosas historias espero que las disfruten leyéndolas tanto como las disfruté yo escribiendo me pueden encontrar cuando lo lean tengan alguna duda alguna consulta yo estoy todos los días veo mi twitter es arroba gastón gaviola o me pueden buscar en instagram donde les cuelgo historias que es también arroba gastón gaviola y el 23 de septiembre me pueden encontrar en Lima Lee donde vamos a presentar también Perú Batalla 2 y podemos conversar podemos juntarnos si ya leían el libro intercambiar algunas ideas así que ahí los espero con el mayor de los gustos muchas gracias por quedarse hasta aquí y si han visto la entrevista por favor suscríbanse al canal de Primerías Pisol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!